Vamos a continuar con lo que está pensado como una segunda parte en el sentido de que acá terminan las obras de Luis Rojas y ahora entramos en otro universo y este universo también viene de la mano de otra formación de un cuarteto de cuerdas y empieza con algo muy especial que es un homenaje un homenaje a Alejandro Llena que le quieren hacer sus compañeros del grupo así que yo lo voy a llamar a Luis Lozano, a Martín Ferrer que están acá y a Luis Rojas porque lo primero, mientras ellos vienen yo les cuento, lo primero que va a tocar este cuarteto de cuerdas es una obra de Cuccini que se pensó como un homenaje ellos tres, más a Alejandro en todo el tiempo que estuvieron seguro que muchos de acá lo saben pero seguro que muchos no formaron un grupo que tuvo que ver con todo el transcurrir de la secundaria que se llamó Cenex Gem y ese grupo tuvo una importancia enorme en lo musical acá está el Chiqui Cuevas que ha escrito notas y registrado esa historia porque no era como ahora que tenemos un montón de registros de cada cosa que hacemos así que bueno como Alejandro ya no está entre nosotros en algún sentido como dicen muchos pero sí sigue estando en otro plano esto fue pensado como un homenaje así que si quieren decir alguna palabra en ese sentido es el momento yo voy a invitarlo a Martín y a Luis Alberto que expresen algo sobre Alejandro y quiero decirles que María Claudia que está en México Michel que está en Buenos Aires Luca Nicolás y su hermana Micaela la mamá de estos dos chicos Marisa que también está en Buenos Aires yo hubiera creído que estuvieran presentes en este homenaje pero bueno por diversas razones no pudieron estar hasta último momento intenté con Michel que nos mandó una foto que compartí con Martín y con Luis Alberto muy lindas de cuando teníamos 13, 14, 15 años del grupo que yo no las tenía bueno se las mandó un como es el mundo hoy se las mandó un primo de él que vive en Hong Kong no sé cómo dio con las fotos hoy estuvieron en Bolívar en nuestros celulares y este así que este pero bueno yo Alejandro quiero recordarlo incluso con la alegría de poder estar haciendo música porque bueno las personas yo siempre pienso que dejan cosas en mi caso la música preferiría no estar hablando de Alejandro porque significaría que él estaría aquí y en todo caso si me disculpan voy a hablar de mí y no de Alejandro porque hay algo en común entre estas maravillas que estamos oyendo y lo que hacíamos nosotros cuatro pensé que me iba a hacer más fácil pero técnicamente no tiene nada que ver esto es una maravilla musical lo que nosotros hacíamos a pesar de que Luis era el alma mater y el compositor y el que nos enseñó a los demás lo que teníamos que hacer ni se aproximaba pero si tiene en común una pasión que es indescriptible que te une a los otros en forma muy entrañable que no se compara con ningún otro tipo de relación y que hacen que cuando esa persona se muere te mueras pues un poco nada más corto no, bueno ustedes saben es muy difícil hablar en estos casos y no no caer en novedades en cosas desesperables si es cierto lo que dice Martín no sé a quién le puede interesar lo que uno pueda recordar de Ale pero en mi caso Ale en mi vida Ale fue lo que un físico tranquilamente podría llamar una singularidad el compañero de ese estallido que tenemos todos en la primera infancia y que nos lleva a descubrir el mundo la vida los sentimientos la gente de todo lo que pasa mi compañero fue Ale bueno para mí fue un dolor enorme su pérdida lo vi unos pocos meses antes de morir porque después yo no quería ver más a nadie y nada no puedo decir otra cosa más que fue una de las personas con la que mejor me comuniqué y sigue siendo una de las personas que más quise en la vida eso es todo aplausos les agradezco mucho bueno en honor a la vida de Alejandro Llena el cuartete de cuerdas integrado por Juan Simón Vera y María Rojas como violines Pablo Viceró quien viola y Jezabel Ramírez en cello va a interpretar Grisantemi de Giacomo Puchini gracias aplausos